¡Vámonos! ¡A ver la mano arriba, Guatemala! ¡Échale montes! ¡Se la saben! ¡Ayúdenos a cantarla, dice! ¡Dice! Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chopper de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¡A ver ese grito que se escucha! ¡Estamos de Estados Unidos! Quiero ser el de tus pestañas para ver ¿A dónde ven tus ojos? Quiero ser tu mero, mero dueño pa' poder Cumplirte tus antojos, que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¡Arriba San Antonio! Quiero ser el collar de perlas finas para estar juntito con tu pecho Quiero ser, dile para tus labios y ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¡A ver! ¡El grito a las mujeres! ¡Y el chiflino a los hombres! ¡Arriba San Antonio! ¡Sí, joven! ¡Échale por ti! Quiero ser el vaso donde ves y besar tu boca azucarada Quiero ser, chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¡Ay, güey! Quiero ser el collar de tus pestañas para ver A dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero, mero dueño por poder Cumplir de tus antojos que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¡Arriba los hombres! Quiero ser, recollar de perlas finas para estar contito con tu pecho Quiero ser, vile para tus labios y ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Les traemos el saludo desde la ciudad de Chicago Y arriba, Guatemala Les traemos el saludo de sus paisanos Desde toda la Unión Americana hasta Guatemala